Música Venimos acá a la puerta de la guía con total caradurez piden que en la Argentina haya más seguridad jurídica para hacer inversiones más seguridad jurídica para esta gente compañero es que el 40% del movimiento obrero esté en negro que la fábrica, la mitad esté bajo contratos, basura Música Exigiendo el fin de la persecución contra los trabajadores exigiendo el fin de la judicialización de la protesta y denunciando una vez más la actitud de este gobierno que lo único que hace es defender los intereses de las patronales en contra de los intereses de los trabajadores Como decía José Pedraza como decía Hugo Moyano somos solidarios porque somos hermanos porque el logro de uno es la victoria del otro Desde el asesinato de Mariano el gobierno montó una campaña para despegar a Cristina y Moyano de Pedraza y la Unión Ferroviaria pero la burocracia sindical es el principal sostén del gobierno Hay carne podrida por todas partes Queremos que aparezcan de inmediato los asesinos del compañero Mariano y queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias Y pedimos la renuncia de todo el Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria que son a quienes denunciamos como los principales responsables del crimen que se cometió ayer Juicio y castigo cárcel a los responsables y cómplices del asesinato de Mariano Ferreira ¡Vamos! Ellos quieren separarnos no quieren que nos juntemos de este lado las ovejas de este lado los corderos no se animen a saltar no se atrevan a saltar sino el lobo se los come sin piedad Vamos a saltar el cerco vamos a saltar el cerco porque no somos ovejas tampoco somos corderos Y sabemos por lo que nos ha llegado hasta acá la información es que ha estado decidida en las últimas horas la gendarmería ¿Cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos? En este momento nosotros vivimos una situación muy delicada porque nosotros desde ayer hemos visto la gendarmería que la están presionando a la pobre gente que están golpeados Hemos alcanzado igualmente en la República Argentina un grado donde cualquiera puede decir lo que se le dé la gana sin temor a ser ni reprimido ni golpeado El problema acá en Jujuy es libertador nada más que libertador y pregunto yo esas cuatro muertes que se llegó acá esa represión ¿valen 40 hectáreas? Esas cuatro muertes ¿valen 80 hectáreas? No señor las vidas no tienen precios no valen ni uno ni dos ni diez millones de dólares Cinco años de impunidad Cinco años de encubrimiento y silencio oficial Estamos como al principio no sabemos nada el gobierno no habla nada Jorge Julio López ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Que estén a favor de continuar con la toma Evidentemente los líderes estudiantiles de esos partidos de izquierda que acabas de mencionar tienen más predicamentos sobre los estudiantes que vos Sí, por supuesto Unión de la Junta ¡Presente! 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 ¿Qué idea que la reunión con la gestión sea pública a través de una cámara libre? Parece un punto fundamental que el resto de los compañeros que si no están sentados acá es por porque no han sido sorteados o por otros motivos pero no porque sean menos representativos que nosotros tienen que estar enterados de cómo va el transcurso de la negociación. Retomando lo que habíamos propuesto y que creí que estaba acordado, es que tengamos la prudencia de preservar este espacio sin someterlo a ningún gran hermano, que terminamos en distorsión a lo que sucede, cuando las presiones vuelven sobre esta comisión y dejamos de conversar con la libertad que nos da la confianza de un ámbito protegido, preservado. Mandamos un claro mensaje a don Juan Carlos de Borbón, rey por la gracia de Franco. Don Juan Carlos, va a acabar usted como su abuelo, sin corona y en el exilio. Luego de la muerte de Manuel Gutiérrez, estamos todos los compañeros con mucha rabia y con mucho odio contra el organismo represivo del Estado chileno. ¡Decente! 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 ¡Quién lo mató! ¡Con Paco, cuidao! ¡Quién lo mató! ¡Con Paco, cuidao! ¡Quién lo vengará! ¡El pueblo! ¡Vamos chucha compañeros! Aquí estamos en Madison, haciendo un programa especial para el TVPTS. A pesar de que hace 10 grados bajo cero, como pueden ver, hay miles y miles de personas que están aquí protestando, marchando en contra del proyecto de la ley de Walker, que es un ataque a los trabajadores. ¡¿Decente! ¡Decente! 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 La situación ha començado a cambiar a evidiar quelques días, con el entr under escena de los estudiadores, pero principalmente de los universos en Francia. Un enorme crisis política que se manifestó y que se inició con la repreção brutal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad que permitiría a los hombres librarse cada vez más de la necesidad de trabajar jornadas extenuantes para sobrevivir, en manos de los capitalistas y de su búsqueda incesante de ganancias, actúa como un arma contra los trabajadores. Todo oficial de la Armada participó de la represión, participó alguna vez de un secuestro, de una sesión de torturas o de un vuelo de la muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!